A los jóvenes nos toca levantar la voz. Somos la generación que ve cómo se derrumba su futuro, cómo las oportunidades se desvanecen entre la violencia, la corrupción y las mentiras. Vemos cómo las promesas se convierten en humo blanco, como ahora el fondo de las mañaneras, que sólo busca distraer, engañar y silenciar. Pero no nos vamos a rendir. Este país es nuestro y lo vamos a rescatar. Nos comprometemos a luchar no con discursos vacíos, sino con acciones concretas, con la verdad, con la valentía. Porque aunque intenten apagar nuestra esperanza, somos la fuerza que México necesita para levantarse y salir del abismo. Somos la generación que reconstruirá el país con las manos y el corazón lleno de amor por la verdad, por la justicia y por México. Este es un grito de auxilio, pero también es un grito de lucha. México no está solo. Porque nosotros, los jóvenes, estamos aquí para salvarlo.